Mírame, 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 mi morenita Es tu mirar una llama que delumbra el sol Sin los ojos me dicen cositas bonitas Si no me miran chiquita muero de dolor Tu indiferencia me vuelve loco Tu indiferencia me hiere y mata poquito a poco Tu indiferencia me vuelve loco Tu indiferencia me hiere y mata poquito a poco ¡Ah! 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 ¡Ah!